Bueno, pues bienvenidos a una más de las emisiones de Team Toys Garage. El día de hoy nos vamos a poner sombrero ajeno porque la neta esta pieza no es mía. La neta esta pieza me la acaba de prestar mi hermano del alma Almanza. Fuerte abrazo mi hermano. Muchísimas gracias por prestarme esta pieza para mostrarla en mi canal. La verdad es que yo no la compré para tenerla en la tienda o para tenerla en la colección porque, pues no sé, no sé, me gustan mucho los tenis. Y miren, pues la caja viene prácticamente hasta con el de este certificado de Mattel como cuando vienen los tenis hasta con sus tarjetitas, la caja de afuera, la caja de adentro. Miren nada más, qué chingonería. Viene con flamas, color naranja y hasta los lados. Los lados trae todo eso de Triasur Juventus y toda esta onda. Entonces miren, una caja de zapatos. La neta, no sé de quién sea esta firma. Pónganme por ahí si ustedes saben de quién es. Pero se ve bien, 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 vértebra. Bien vértebra la caja. Vamos a ver qué tiene adentro. A ver, bonita. Ay, iré nada más hasta como si fueran los tenis. El papel con Nike con su colaboración de Hot Wheels. Hot Wheels, perris, perris, irá nomás. ¡Oh, güey! Muy bonitas las colaboraciones que últimamente está haciendo Hot Wheels. Chulada de carro, la neta. Muchos colores, está muy llamativo, muy exótico, muy excéntrico. Rines de un color, otro rin de otro. El papel. Se ve muy chido para tenerlo exhibido todo completamente, pues, por partes. Y, pues, la neta, uno que es amante de los sneakers, pues, le llama bastante la atención este tipo de piezas. Entonces, pues, ¡Ánimo viejo, fierro pariente! ¡Ahí en té!